Un pueblo y yo Y los unió para ser uno hasta el fin Y tiempo después llegó la primera canción Bailaron sin ver la luz que los iluminó Y ahora siento que nos abraza aquel viento Que un día nos acarició a los dos Y olvidamos lo triste, lo malo y brindamos Por lo que nunca cambió Que veinticinco años no es nada Mañana será aún mejor Y en el 2000 el nuevo milenio empezó Y trajo esa luz que de nuevo se iluminó Queremos así que nunca dejéis de brillar Y de llorar que sea de felicidad Y ahora siento que nos abraza aquel viento Que un día nos acarició a los dos Y olvidamos lo triste, lo malo y brindamos Por lo que nunca cambió Que veinticinco años no es nada Mañana será aún mejor Y ahora siento que nos abraza aquel viento Que un día nos acarició A los dos Y olvidamos lo triste, lo malo y brindamos Por lo que nunca cambió Que veinticinco años no es nada Mañana será aún mejor Que veinticinco años no es nada Que veinticinco años no es nada Mañana será aún mejor Que veinticinco años no es nada Que veinticinco años no es nada